Ah, pues nos vamos para el otro lado. La página 21. La página 21, ajá. Ajá, la página 21. Esas son las preguntas. That's correct. Ajá. Bueno, la primera dice, ¿cuántas frecuencias tenemos reuniones? How often do you have meetings? Esa ya está, ¿verdad? A esa le vamos a contestar. Sí. Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Ya estamos en la... En la base number 25. Okay, perfect. How often are we... How often do we... How often do we have meetings? How often do we have meetings? Number 5. Entonces es que es bien raro porque... Porque en el orden... ¿está bien raro porque nos tienen... No, no. ... ¿Está bien raro porque... No, no. ¿Está bien raro porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, pero en este caso, puedes usar una expresión de frecuencia como... Oh, I hardly ever go to the beach. Oh, I rarely go to the beach. I rarely go to the beach. I rarely go to the beach. Ajá, ya la verdad. Sí. Ah, la mía sería... ¿Por qué? Ya me está ganando el sueño. Ay, sí. Tengo la mente en blanco. Se acuesta. Ni siquiera se necesita un terremoto, no lo siente. Sería... How often do you eat pizza? Good, good. Do you eat? Go to the pizza. I always eat pizza. Aguas sería. Siempre. Aguas y... En la mañana. Ok. Ok. Entonces... Las terceras sería... Go to the supermarket. Go to the supermarket. And a week. ¿Cuántas veces va al supermercado? ¿En el mes? ¿O cómo? Sí. Ahí sería... How... How often do you... Do you... Do you go to the supermarket? ¿Cómo y luego qué? ¿Cómo y luego qué? Porque a menudo... Va a ser supermercado. ¿Qué a menudo? Ok. Yo voy a copiar la suya y la de Ana. Ok. Yo tengo que copiar las de las dos. Ajá. How often... Eat puzas. Ay... Ay... I always... Y hizo la pole. Um... It's... I always... Bueno, yo siempre. We always eat... it's pupus. Pupus... Pupus. ¡Covid! No... Ay... no... Puedes el mascarilla ni yo. No puedo trajeros de aquí. aquí lo que no se va a aburrir aquí lo que nunca va a ser aburrido exacto la respuesta de las dos tenemos que copiar un desorden llevamos yo la llevo separadita aquí llevo la de A y aquí llevo la de E esa vez esa vez en ese caso sí tenían que usar otra columna más verdad que sí aquí está la de Ana aquí está la de Sonia bueno next Isabel ok I how often do you brush your teeth your teeth your teeth brush 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 your teeth brush your teeth how often do you brush pero es que no anote la pregunta Sonia no anote la pregunta solo tiene que contestarme no pero si no la anoto como voy a saber después que me pregunta porque yo le voy a decir pero how often do you brush I never I never I never listen in Michigan conteste me please I always brushes my teeth brush brush my teeth termina okay okay ahora Ana su pregunta my my question your question how often do you have lunch in the in the work how often do you have lunch in the work okay hello how are you going como vamos ya ya casi bueno al menos yo iba solo poniendo un 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 adverbio un adverbio o sea siempre nunca pero no hacía la oración entonces la estoy arreglando para que ponerla en la en la oración en la respuesta okay 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 oh oh ¿Cuánto tiempo vas a ir a la compra? ¿Su respuesta? ¿Cuánto tiempo vas a ir a la compra? ¿Cuánto tiempo vas a ir a la compra? ¿Cuánto tiempo vas a ir a la compra? ¡Suscríbete al canal! por un momento ¿Ahora usted pregúntame ahora, Eli? Eli, le va a preguntar a Evelyn ¿Con qué frecuencia? Me quedé en blanco ¿O va a la sala de belleza, Bruno? Con esa pregunta nos vamos Te corta el cabello ¿Esa pregunta qué te he hecho? Con esa pregunta nos vamos a la sala principal ¿Cómo sería la pronunciación? ¿Cómo sería la pronunciación? ¿Cómo sería la pronunciación? ¿Su respuesta, señor? Esa es la pregunta A Evelyn, ¿verdad? Sí Ok, sería Sometimes I Sometimes Cut You Cut My My hair Cut My Hair Ok, good Go to the main section Girls Because I don't want to have you here for a long time Ok Let's go there And I'm going to explain something in there Ok See you in the main section How often What's the thing? What's the thing? Creo que se ingresó al teacher How? Because I need more time I need more time Así como que Puede volver teacher Por donde estaba Sí No sé Igual Esperamos que nos Pueden salir todos Queremos estar a solos No No, man I guess everybody No En ese caso No se preocupen Creo que no todos terminaron igual Alright Por las expresiones Que todos traen Así como que Ya no terminamos Alright So No problem With that Ok Because Tomorrow teacher The next class Take the list Please I was about to say that Listen Listen up We finished Teacher Ok I mean That's nice You finished Ok Yes Finish teacher Ok Ok Good Now Listen up What are we going to do In that case Listen Por lo que les había comunicado Esta parte Esta parte Esa que tenemos acá Oh here La voy a subir A la parte de la discussion En la parte de la plataforma Ok En la parte de los comentarios Quiero que ustedes ahí Me escriban Las actividades Que ustedes iban a mencionar En esa parte Ok I can't see anything No Ya lo quité Oh Ok I was mentioning this Esa estaba mexerando Over here La segunda parte The second part Mm-hmm Because your classmates Just were doing The first part And the third part But not the second Right That was the thing Ok So in there I'm going to I'm going to share that Into the discussion section And you can You can You know Like Provide your opinions Or your sentences Over there Igual Mañana Vamos a Comenzar con La lectura Al inicio de la clase Vamos a comenzar Con la lectura De lo que tienen Ok Lo vamos a tomar Como la retroalimentación Ok De esta clase Ya al inicio Lo vamos a hacer So I hope You have everybody here Very early tomorrow De las personas Que están acá ¿Hay alguno Que esté consciente Que me debe tarea? Alguien que me diga Yo teacher Se las voy a mandar ahora Se lo prometo ¿No? Ok Teacher Mis tareas No sé si tan completo I don't know yet Let me see Yo también Las terminé Creo Marvin Ahorita Lo vamos a poner Al On spot Marvin Vamos a ver No Marvin Estoy ok con usted Yeah you're ok Ok You're ok Ok Hola Y yo Si las tengo Completas hoy Iris Daniela Let me see Yes You got 100% Ok Thank you Thank you Thank you Thank you Alright guys I think that's I think that's gonna be Everything for tonight El tema está un tanto Interesante Alright Como les comento Mañana vamos a continuar Al principio de la clase Vamos a leer Lo que estuvieron haciendo ahora Ok Lo vamos a tomar a modo De retroalimentación Y lo de la segunda parte Lo vamos a hacer En la parte de la discusión De la plataforma Ok Ahí pueden subir Sus oraciones I'm gonna post The picture About that part Over there And you can Go over There Ok Good Do you have any Question Before we go Out From the section Tenemos alguna Pregunta Something Vamos a dormir Ah What Vamos a la tarea 6 y 7 ¿Verdad? That's correct That's correct Mister Ahora iniciamos Con la tarea 6 En adelante A terminar Con la tarea 7 Digo 17 10 Que sería Hasta el otro martes Ok Ok Thank you Segunda semana Recuerden Que Tienen conocimiento Perdón un momento Si tienen conocimiento De las siguientes tareas Y ustedes Creen que si Lo pueden desempeñar Lo pueden hacer La actividad La tarea No hay ningún problema En adelantar las tareas Las notas Ok De la forma De poder practicar Lo más que puedan Ah Yes Yo Yo antes Hacía eso Pero no Como que no Me la bravaba ¿Cómo así? Es que en el primer curso Yo Yo este Hacía Me adelantaba En las tareas Pero cuando venía A ver Me aparecían Que como que No las hubiera hecho Qué raro ¿Verdad que no las enviaba? No Cómo no Pero sí Por eso Yo tenía que volverla A hacer otra vez Y bien No La voy a hacer Hasta después No 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 Pero no sé En qué estará Pero quedan registradas Ya quedan registradas Está raro En la parte de arriba De las cinco preguntas Ahí dice Marcar Como que ya la hizo Uno Ajá Pero es que eso No me aparecía Porque yo Este siempre revisaba Y decía Que raro Que no me aparece Que el chiquecito Daniela En este caso Hay un método Bien sencillo De poder identificar Esa es la barra De progreso Ok Ah ok En esta parte Mire Give me one second I'm just gonna show you Y el otro Que dijo De para hacer Las tareas tuyas ¿Dónde? ¿En qué parte? En esta parte Mire Ya la voy a mostrar También Acá mire En esta parte Del progreso Acá Usted puede identificar Qué tareas Ha hecho Y qué tareas No ha hecho Daniela Vaya Por ejemplo Si yo quiero Identificar Cuánto usted Me ha trabajado Yo solo me vengo Acá Mire Incluso su Su nombre Que es Iris Daniela Iris Daniela Ok En este caso Acá tengo Su Ya va bien Ya va bien Adelantado No Si usted ya Terminó el curso No No Tenemos acá Semana uno Hoy sí Daniela Hoy sí Semana uno Ahora sí Se le grabaron Daniela Ahora sí Miren Sección uno Aquí Tarea uno Tiene veinte de veinte Tarea dos Tarea tres Cuatro y cinco Esto es un total De cien por ciento En la semana uno Que es la que vamos Iniciando ahorita La semana dos Igual ya lo he terminado Veinte de veinte En la diez Entonces ya prácticamente Tiene el cien por ciento De esta semana Mientras tú Ok Puede faltar mañana No le estoy dando ideas Ya me terminó el examen También Ok Tiene cien de cien No Veinticinco de veinticinco En todas Ok Jesus Christ Hasta la Hasta la Hasta la Hasta la Tarea quince Llegó ¿Verdad? No Sí Llegó No Llegó hasta la Tarea once Es que ahí me di cuenta Que dije no Yo creo que ya me pasé Entonces y lo dejaste ahí Creo que ya me pasé Fue como Como Yo no la estoy pasando Nada más Ok Ok No Pero miren Si se fija En esta parte Usted puede ver su progreso Si ve Tiene hasta acá Ya de acá Tiene cero de veinte Miren Significa que ya la tarea Doce Trece Catorce Y quince No las ha terminado Pero aquí puede ver El progreso que lleva Ok Vale Tíche lo que Perfecto Sí Gracias Ok Good Y en la Para Quién es lo que me ha decidido Creo que era Liliana Liliana Esta parte mire La parte de discusión Acá Y luego de discusión Eh Give me one A Y luego acá En all topics Todos los temas Y aquí le van a ir apareciendo Los temas Vamos a ver ¿Quién me ha participado acá? Jesus Christ What happened to me? Queen Piche Recuerdenos en el día Que a mí se me olvida Y a la noche Ya me da sueño Thank you Freddy María Leticia Thank you María Leticia Wilber Thank you Wilber You are responsible En el último Que tuve abierto Los ojos Anoche Lo hice No Les voy a Les voy a Dar un Check reminder Mañana por la mañana Para que Ajá You can enter Con la tarea Que vamos a tener Ahora Otra vez Right Pero Ahí va a poner Un nuevo Para subir La de hoy That's correct Ok Otra nueva Ok There you go De hecho No me estoy En la clase Lo voy a poner Ok Vamos a recordar No Si es que Mañana Como Ay Jesus Christ Y no voy a Tener señas Por allá Oh my God Yeah Ok Good So That's it For today For tonight People I'm going to Pass the Attendance list And we're Going to be Over With them Ok Give me One second Ok Ana Carmina Present teacher Ok Good That was Cesar No Here No Carlos Ernesto Present Okay Good Elizabeth Joana Present Okay Good Evelyn Yamilet Present I am She's here Ok Evelyn Fredis Eliseo Present Fredis We got the 10 minutes Feedback Tonight Mister Así que No se me Vaya Sorry Ok Freddy Ernesto I am Freddy Was here But I am He's there Actually Iris Daniela Present Okay Good Jacqueline Jeanette No She's not Here Karim Jeanette Present Teacher Ok Good Liliana Laura Present Teacher Good Night Good Night Alright Maria Isabel Present Ok Good Maria Leticia Present Teacher Good Marvin Oswaldo Present Teacher Ok Excellent Miguel Angel Present Teacher Ok Mister I hope You get Better With that To Rafael Alejandro Present Teacher Ok Good Rudy Alexander That's Rudy Let's Select Son Elizabeth Present Teacher Good Night Enjoy It Provecho Thank You Wilber Francisco Present Teacher Ok Good And we Got The Last One Wilson Hernaldo Ok People Thank You For Getting Connected And See You Tomorrow Ok In The Next Good Night Good Night Good Night Bye Bye Blessings Good Night Night Good Night Good Night Good Night Ok Good So This This Time This Extra Time Remember It's Just About To Try To Clarify Any Question Any Idea Any Doubt That You Might Have With This Topic And Previous Topics So I Don't Know If You Have Any Question With The Topics That We Have Been Discussing Everything Is Okay Up To Now Everything Is Clear Man I Love That I Like That Okay Good What About The Platform Are We Okay With The Platform With The Hunger Yes Yes Creo Que Voy Ya Por La Tercera Semana De Las Tareas Really I Haven't Checked No He Revisado Eso Ahora Pero Ok Si Es Así Vamos A Poner Ya vamos a asignar esas notas ya de una vez Ok That Will Be Cool Man The More You Practice In The Platform The Better You Will Be Okay Good Ok Ok Si No Hay Nada Más Que Agregar Lo Dejo Descansar Y Si Todo Está Claro Everything School Recuerde Que Toda vez Que Usted Tenga Consultas Con Relación Al Tema Que Se Vaya Estar Viendo En La Clase Siéntase Libre De Encender El Micrófono Y Pregunte Ok 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 Solo Mire Disculpe Solo Quería Mencionarle Algo Y Un Poco Más Como Como Quiero Decir Un Poco Más Participativo El Tema Cuando Nos Pregunta Cerca De Lo O Nos Dice Que Leamos Algún Párrafo Por Ejemplo A Mi Lo Que Si Me Ocurre Para Eso Es Que Si Digamos Usted Elija Una Persona De Que Esa Persona Lo Lea Y Que Después Esa Mija Persona Elija A Otra Persona Para Uno Para Que Se Vaya De E Creo Que Eso Es Lo Que Voy A Estar Haciendo De Ahora En Adelante Para Que Todos Estén Así Como Un Poco Más Activos Créame Lo Voy A Partir De Mañana Lo Voy A Tomar En Cuenta Es Con La Hora De La Reunión Del Terminal Porque Fíjese Que Yo Si Yo Actualmente Tengo Que Estar Prácticamente Adormida A Las Diez Y Estos Diez Se Me Tarda Un Poco Porque Yo Le Ayuda Mi Esposa En La Mañana No I Will Try To Be Exactly On Time Or Let's Try To Do Something Listen If If See That I Am Moving More Time It's Okay Just Leave Me A Message On There Teacher I Will Get Disconnected Because I Had To Go To Sleep And That's Okay All right No Problem With That Okay 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 Yeah I mean That Will Be Good No Problem Simplemente Déjame Un Mensaje Ahí Y Pues Ya Voy A Estar Yo Entendido De Que A Las Diez O Diez Y Uno Whatever Usted Me Ha Notificado No Hay Ningún Problema Por Eso Okay Perfecto Perfecto Está bien Perfecto Perfecto Okay Entonces Nos Vemos Mañana En La Próxima Videoconferencia Okay Good night Good night